En el video anterior nos quedamos en que íbamos a resolver el siguiente problema para familiarizarnos un poco más con las variables en la ley de la gravitación de Newton. Decíamos que tenemos dos planetas. Uno es nuestro planeta Tierra y el otro es Tierra pequeña o también llamado pequeño, que está aquí dibujado en color verde porque seguramente tiene vida en él. Y digamos que tiene la mitad del radio de la Tierra. Ahora, entonces, si este es el radio de la Tierra, radio Tierra, el radio del planeta pequeño es un medio del radio de la Tierra. Radio pequeño es igual a esto. Y también la masa, si esta es la masa de la Tierra, la masa de mi planeta pequeño es igual a la mitad de la masa de la Tierra. Y este es un buen problema para reflexionar qué tan denso será este pequeño planeta. ¿Por qué al tener la mitad del radio y tiene la mitad de la masa, su volumen va a ser menor que la mitad? Vamos a anotar los datos aquí. El radio de pequeño es igual a la mitad del radio de la Tierra. Y la masa de pequeño es igual a la mitad de la masa de la Tierra. La pregunta aquí es, si yo estuviera... Esto me estoy dibujando a mí. Si yo... Bueno, aquí estoy parada en la superficie de la Tierra. Y si yo estuviera parada en la superficie de este planeta pequeño, ¿cuál sería el tirón gravitatorio o la aceleración que tendría yo en el planeta pequeño? En el video anterior calculamos cuál era la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la comparación de esta aceleración en este planeta pequeño? Bueno, recordemos que mi peso en la Tierra o la fuerza de gravedad va a ser igual... En la Tierra es igual a la constante gravitacional multiplicado por la masa 1, que es mi masa, multiplicado por la masa de la Tierra, dividido... Bueno, en el video anterior vimos que se divide entre la distancia de los objetos o la distancia entre los centros de masa. Aquí está el centro de masa de la Tierra. Aquí está más o menos mi centro de masa. Entonces, es esta la distancia al cuadrado. Y en este caso sería, pues, del centro de masa del planeta pequeño a mi centro de masa. Sería, entonces, el cuadrado de la distancia, pero aquí el cuadrado de esta distancia, de este radio pequeño, es la mitad del radio de la Tierra. Entonces, lo voy a poner aquí como la mitad del radio terrestre al cuadrado, ya que es el radio pequeño. Lo estoy sustituyendo acá. Ahora vamos a usar variables de este nuevo planeta. Vamos, entonces, a escribirlo aquí en verde, porque nuestro planeta es verde. Ah, dijimos que en verde. La fuerza en nuestro planeta pequeño va a ser igual también a la constante gravitatoria, la masa mía, que sigue sin cambiar, masa 1, por la masa del planeta, en este caso es la mitad de la masa de la Tierra. Lo multiplicamos por un medio de la masa de la Tierra y lo dividimos, bueno, entre el cuadrado de la distancia, que ya habíamos visto que es un medio, el radio de la Tierra al cuadrado. Vamos a despejarlo un poco. Un medio de la gravedad multiplicado la masa 1 por la masa de la Tierra entre un cuarto, si es un medio al cuadrado, es un cuarto, el radio de la Tierra al cuadrado. El radio de la Tierra al cuadrado. ¿Y cuánto es un medio dividido entre un cuarto? Bueno, nos va a quedar que es 4 dividido entre 2, de nuevo voy a escribir la fuerza de la Tierra, que es igual a 4 entre 2, es igual a 2, por g, masa 1, masa de la Tierra, entre la raíz de la Tierra al cuadrado. Y como vemos, esta parte, este elemento, es igual a este. Nuestro factor de diferencia es 2. Por lo que la fuerza de gravedad en el planeta pequeño es igual a dos veces el de la fuerza de gravedad en la Tierra. Pequeños dos veces mayor su fuerza de gravedad que en la superficie. Eso es algo interesante de pensar, pues al inicio nos podríamos haber imaginado que, pues la masa del objeto importa. Esta masa es la mitad de la masa original de la Tierra. Y ves, lógico pensar que un objeto más masivo, pues tirará con más fuerza de mí. Pero lo que vemos aquí, aunque la masa es la mitad, el tirón de la fuerza es mayor. ¿Por qué se debe esto? Se debe a que yo me encuentro más cercano al centro de masa. La distancia aquí es la mitad. Y si vemos, en este término de la distancia está al cuadrado. Este valor de la distancia todavía es mucho más importante para calcular la fórmula. Y como se mencionó en el inicio del video, este objeto, la Tierra pequeña, es probablemente más denso que la Tierra. Se puede decir que tiene la mitad de la masa, pero tiene mucho menos de la mitad del volumen. Pues el volumen va a ser el cuadrado del radio. No los quiero confundir. Eso es algo para pensar. La masa importa, pero el radio al cuadrado va a importar mucho más que la masa. Estos son problemas muy comunes. Imaginarse planetas que tienen el doble de masa de otro planeta, etc. ¿Cuál es la diferencia de la fuerza entre ellos dos? Hay otra cosa que quiero que vean antes de terminar este video. Cuando pensamos en la gravedad, y principalmente sobre un planeta, nosotros pensamos o decimos ¡Ah! Es que este planeta está tirando de mí. Y realmente es... Esta no es una percepción correcta. Imaginemos aquí este planeta. Medio extraño, pero bueno. Siganlo viendo como planeta. Y hay una pequeña nave que está en órbita aquí. Está orbitando el planeta. Esta navecita. Y aquí ustedes pueden pensar que pues la Tierra está tirando de esta navecita. La está atrayendo. Pero la verdad es que cuando estamos viendo la fórmula o vemos la fórmula de la fuerza de gravedad, fuerza igual a la constante gravitatoria más a uno por más a dos entre el cuadrado de las distancias, no está indicando una dirección. Esto es algo simétrico. Si la Tierra o el planeta está atrayendo a la... a esta nave, la está atrayendo con una fuerza, digamos, de 500 newtons, pues también es cierto que esta navecita está atrayendo a la Tierra con la misma fuerza, pero en dirección opuesta, con una fuerza también de 500 newtons. La atracción es mutua. Y el punto de gravitación, digamos que estos dos cuerpos están dando vueltas entre sí mutuamente o están dando vueltas hacia su centro mutuo de gravedad. En este caso, teniendo este planeta siendo tan masivo, el centro de gravedad mutuo, si este es el centro de este objeto, el centro de gravedad mutuo estará por acá. Entonces, ambos estarán siendo atraídos girando alrededor de este centro de masa. Una forma quizás más fácil de ver esto es imaginarse a dos personas flotando en el espacio y que van a estar siendo atraídas mutuamente. Podríamos calcular cuál es la fuerza de gravedad, de atracción de gravedad, entre estas dos personas. Y podríamos usarla calculando esta fórmula. Para encontrar cuál es la fuerza de gravedad entre dos personas flotando en el espacio, vamos a poder usar esta fórmula y de hecho les recomiendo que ustedes hagan esto como ejercicio. aunque seguramente encontrarán otras fuerzas de atracción entre dos personas mucho más fuertes que la gravedad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!